¿No me escucho, Juan? ¿Cómo está el ánimo en San Lorenzo? Muy bien. Ok. Vamos a ver, un aplauso para... Coco Galliz. Un aplauso para The Catman. Un aplauso para Goliad. Un aplauso para nuestro audio, por favor. Sin él no se hubiera hecho esto. ¡Pero fuerte aplauso, que se lo hagan! Aquí tengo... Aquí tengo los resultados. Ya me los dieron. Aquí tengo los resultados. Yo no los he visto tampoco. Pero antes, por favor, un aplauso a nuestro bellísimo jurado. ¡Pero fuerte aplauso para que se animen a venir otra vez! Ok. Bueno. Ya la voy a abrir. Ya la estoy abriendo. ¡Cámara, cámara! ¡Cámara! Ya la voy a abrir. ¡Cámara! ¿Quieres saber quiénes ganaron? ¡Cámara! Pero quiero escuchar un aplauso muy fuerte para Copasi, por favor, Delegación Copasi. ¡Cámara! Ok. Vamos a empezar. ¡Cámara! ¡Cámara! Nuestro tercer lugar. ¿Quieren que empiece por el primero o por el tercero? ¡Tercero! ¿Por el primero? ¡Tercero! ¿Por el tercero? ¡Sí! ¿O por el segundo? ¡Tercero! ¡Allá me voy! ¡Ay, cálmese, señor! ¡Ok! ¡Tercero! ¡Tercero lugar! La banda es... ¡Temascal! ¿Dónde está la banda de Temascal? ¡Chin! No está aquí la banda de Temascal. Ellos se fueron a un funeral, exactamente, señor. No se vuelve, es algo muy serio. ¡Con respeto! ¡Segundo lugar! ¡Ya están mirando la botella! ¡Los Davis! ¿Están los Davis? No, también se fueron. No, ni modo. ¡Primer lugar! ¡El primer lugar! Antes que nada, les quiero compartir algo. Decían, no, ¡eh! Decían los ex-Bistols cuando estuvieron en una guerra de bandas. Nosotros venimos aquí a tocar y a llegar a la gente. Y creo que todas estas bandas les han llegado a ustedes en el corazón. Entonces, el primer lugar es ¡Goliel! ¿Qué pasa para acá la banda de Goliel, por favor? A nuestras tres bandas ganadoras mañana las van a poder volver a ver. Van a estar cerrando ellos la Feria de San Lorenzo. ¿Ok? ¡Goliel! 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 A nombre de Delegación Copasi, nuestro patrocinador Corona y San Lorenzo, que son todos ustedes que hicieron esto en realidad, les entregamos el premio del primer lugar a Goliar. Mañana los esperamos aquí, a partir de las 5 de la tarde se va a inaugurar la Biblioteca de San Lorenzo, esperamos contar con su apoyo. Les agradecemos su presencia, pero un momentito.